Videoteatro en casa. Una exploración sobre las fronteras entre el teatro y el video. Hola, quiero invitarte a que hagas parte de Frecuencia Creativa, un taller de videoteatro, un concepto bastante extraño que busca formular estas dos áreas artísticas. Si quieres ser parte de este juego, que ocurrirá entre noviembre y diciembre de este 2020, puedes acercarte a la fanpage de Frecuencia Creativa o seguir las instrucciones que te voy a dejar en la descripción de este video. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!